Escucho la radio, prendo a televisión, Octavio, Majul y Tomás Pergolini. La noche se llena de emoción, con la participación de Fonso Mered y de Rody. La noche se llena de emoción, con la participación de Fonso Mered y de Rody. La noche se llena de emoción, con la participación de Fonso Mered y de Rody. La noche se llena de emoción, con la participación de Fonso Mered y de Rody. La noche se llena de emoción, con la participación de Fonso Mered y de Rody. La noche se llena de emoción, con la participación de Fonso Mered y de Rody. Twitch, YouTube, increíble. ¿Y dónde? ¿Te olvidaste de un lugar? 92.1, 502 Flow. ¿500? ¿Flow? ¿Flow? Exactamente, Flow. Está bien. ¿Y cómo bueno? Viernes, viernes. Viernes, perfecto. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Bien? Bien, cansado, pero bien. ¿Estás cansado? Todavía te estás recuperando de la fecha. Y fue demasiado increíble lo que pasó. Y además lo estamos reviviendo con las fotos y es muy lindo. Veníamos hablando de eso con Lucas. Claro, y encima ayer venían con el envión. Es como, bueno, me dormí a las 8 de la mañana, venís al programa, que de nuevo es un trabajo, pero no es un trabajo. Entonces me imagino, ¿no? Venís, la pasás bien, qué sé yo. Y es como, claro, el otro día es como, ché, para. Necesito descansar un poco. Por eso las fechas son los viernes o sábados. No, totalmente, boludo. Porque además hay un desgaste físico y otro emocional. Muy emocional y muy mental. Pero bueno, hoy laburé al mediodía también, Tommy. ¿Laburaste al mediodía? Claro, en la casa. Metí la quita. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Hoy estuvo mucho mejor. Mucho mejor que la primera vez. ¿En qué mejoró? Y por ejemplo, yo mientras iba yendo en bici, fui pensando cómo arrancar. Ah, muy bueno. Sí. Y, nada, es decir, unas boludeces, pero como una concatenación de ideas para darle pie a las cosas. Cambia la vida. Y después confío en el guión que están haciendo para, o sea, yo llego y ellos ya tienen un guión con disparadores. Ah, rico. No, no. Rico. Alfonso, Malena. Eso, y te iba a decir, ¿por qué cuando dije rico miraste medio con desprecio ahí a la pecera que hay del otro lado? No, lo que pasa es que ahí me cuidan como un príncipe. ¿Ahí te cuidan como un príncipe? Sí, es gracioso. Yo estoy agradecido porque realmente me escuchan y hablamos y pensamos cosas. Mirá. Y al mismo tiempo como depositan en mí una esperanza graciosa. Que es graciosa porque vos decís tipo, lo lamento, chicos. Y no sé. Tal vez hay demasiada esperanza en mí. Y para empezar, podría empezar por aceptar las opciones de etiqueta que me mandan en Instagram. ¿Cómo? Podría empezar por como, que también pasa eso, ¿viste? Yo qué sé. Claro, la persona menos comprometida. No digo que lo seas, no, perdón. Pasa también un poco eso. Decir tipo, bueno, dale, subilo a tu feed. Nah. ¿Pero qué? ¿Cuidás tu feed? ¿Subís cosas? Nah. Y no, bueno, ¿por qué no? No, sí, yo lo cuido. O sea, cada uno lo cuida a su manera. No, a mí también me pasan muchos laburos. No pongo todo en mi feed lo que me arroba malditos nerds de repente. Y no sé por qué no. Porque la verdad es que no subo nada a mi feed. No me haría mal. No, yo creo que... Es de vago, Socta. No, no, en mi caso tiene que ver con que sí en mi perfil me interesa más cultivar algo musical. Y no sé, y ahí pasó lo del miércoles y estar hoy tirando un reel mientras un masista y uno del radical se putean. Es como out of context en la narrativa de mi vida. Lo entiendo. En realidad es mi vida, es así. Es posible igual que esa narrativa, no quiero decir la pegue, ¿entendés? Pero funcione. Es que en el fondo es mi vida. ¿El músico puede ser algo más que músico? Obviamente, a mí me encanta igual. Es una red, es difícil de pensar. Pero a mí me parece, igual hablando en serio, como una demostración muy linda. Si hay algo que puede demostrar mi vida es que se pueden hacer muchas cosas. Y a mí eso me divierte, ¿viste? Obvio. Que igual es una atenta contra la especialización y contra que uno haga una cosa increíblemente. Pero, no sé, para mí es muy divertido haber tenido muchas vidas, como haber sido muy académico, después poder tocar el miércoles. Y es cierto que quizás no debería tenerle miedo a que todo eso aparezca en conjunto. Es muy de nuestra generación también. ¿Qué cosa? Que tal vez, creo que se juntan dos caminos antes que nada. ¿Cómo le va Joaquín Blair? Muy bien, Juan. ¿Sabían buenas noches? Me gusta que estén felices. Muy bien, Juan. ¿Juaquín Blair trae porro? No, no, no voy a llevarles algo de regalo. Joaquín Blair nunca trae porro. Trae algo maravilloso. Lo único hay que anunciarlo en puerta porque está tocando en este momento, va a estar tocando Bestia Bebé cuando vengas. Ryan. Así que hay que ver qué onda. Ryan ya tocó, lo vi un rato. ¿En serio? Sí, todo con doble R, yo me quiero suicidar. Estuvo muy bueno. ¿Sí? Sí, me gustó. Me gusta la gente que... A mí me gusta la gente que va al taco y te patea la cara. Es como... Y fue así. Sí, sí, por lo menos lo que vi yo era como... El hi-hat rápido al tacho. Uy, esa me encanta. Y ellos muy baby rock en el escenario, así que a mí me sirvió una banda. La semicorchaza en el hi-hat. Me gusta, me gusta, a mí me gusta el rock and roll. Cuando se abusa mucho es excesivo, pero es un detalle. A mí me gusta el rock and roll. Y de rock and roll también hablaremos el día de la fecha, querido Octavio, porque hoy viene una banda que para mí, o sea, no para mí, no, que sinceramente es legendaria. Que es una banda que yo veía pintadas en todo Buenos Aires de esta banda, pero en todo Buenos Aires. Cuando era más pibis no entendía tipo quién las pinta, dónde están. Esto lo hizo una banda. Había como un misterio ahí. Había un misterio zarpado. ¿Qué es Blues Motel? Y hoy los tendremos acá en el programa. ¿Para qué nos cuenten? ¿Qué es Blues Motel? Que están con los shows. Que están con los shows picantes. Banda con trayectoria. Y vos ya sabés por dónde quiero preguntarles. Por dónde vas a ir. Y que ellos sacaron esta publicación donde incluso había un hashtag, que era Andrés Calamarización. Des Andrés Calamarización. Hashtag Des Andrés Calamarización. Me acuerdo. Y en su bajada en la publicación también había una referencia a eso. Era una nota, no me acuerdo qué era. Me pareció bueno porque... Es un buen enfoque, amigo. Calamaro está ocupando una posición en la música nacional hoy. O en la cultura nacional hoy bastante particular. No sé si lo seguís a él o de sus ecos en Twitter, por ejemplo. Sí, sus ecos en Twitter, sí. Pero Teorema, ¿cómo era? Pancho. Rapanui. Teorema Rapanui. Sí. Teorema Rapanui. Ya está. No me interesa lo que opine Calamaro decir eso. Ah, no, no. Ya sé. Pero después... No, pero por eso le perdí un poco el rastro. Pero sí, sí. He leído y lo he escuchado. No te interesa en qué sentido. No te interesa decir... No, me la baja, me la baja. Ver a gente opinar a favor de mi ley o ser un retrógrado que yo odio me divierte ver. Ver a alguien que me cae bien o que me parece una persona talentosa comportarse de una manera de mea paja me deprime. Sí, a mí no me hace gracia tampoco. O sea, no me parece gracioso. No, no, igual entiendo que igual también te puede parecer gracioso. No, pero comparto con vos el hecho de que hay algo ahí que no me llama. Sin embargo, eso ocupa un lugar ahí y nadie se atreve tampoco a decirle demasiado... Terrá el orto, Calamaro. Es muy bueno contestando igual, Andrés. Alto miedo. Calamaro, Janina La Torre. ¿Quién gana? Calamaro. Y yo creo que Calamaro. Porque Calamaro te tira una que te liquida y a casa. Para mí con la mirada ya lo hace. Janina tiene como que... Igual al mismo tiempo que hace eso, tiene un gesto muy cariñoso con nuevas generaciones. O parte de ellas, digamos. Tiene el disco de Dillon. Y se ha prestado a joder con esa gente, en el mejor sentido de la palabra. Lo cual es un gesto muy noble. Tienes más rampa, no hay más vigente que nunca. ¿No? No, era el del Pancho ese. Como mejor no arribó a lo que había adentro. Sí, pero rapa, a mí es justamente con personas, ¿entendés? Es como si a vos te gusta Guillermo Franchella. Ah, es verdad. No vayas a preguntarle a Guillermo Franchella qué opina ni del feminismo, ni del... Tipo, ya fue, es un gran actor, hace grandes películas y ahí queda, guacho. Y después se puede tener las dos cosas también. En el sentido de... San Martín. Calamaro es un músico increíble y tiene composiciones que forman parte del ADN de la música nacional. Y en su momento... Y sigue teniendo una vigencia muy fuerte incluso esas canciones y las que puede estar componiendo o no. Pero más allá de eso, uno puede creer eso y después tener otros posicionamientos sobre sus propios posicionamientos de la cultura. Me parece que estamos... Es un poco la idea de ser contemporáneos y decir, ok, Calamaro también es de nuestra época y es un contemporáneo en ese sentido. Es falible. Totalmente, ¿viste? Y uno puede tener la altura de creerlo como músico y después criticarlo. O incluso más aún, ¿viste qué pasa? Que uno no se pelea con los amigos, no tiene grandes disensos de ideas. Es como termina... No, con los que mantiene mucho tiempo, ¿viste? Como que cuestan procesar las diferencias y para mí tener una... Sí. O sea, buenas peleas debe ser importante en una amistad. Yo me vivo peleando, o sea, no me vivo peleando, pero en mi grupo de amigos tenemos una cantidad de peleas históricas. Una vuelta un amigo le puso un bife a otro, fue épico. Bueno, nada, ha pasado. Pero eso más de chico. En el secundario, 18-20, nada. Después más de grande, lo que pasa es que tener discusiones más profundas. Y son un dolor. Y ni te creas, ¿eh? No, bueno, a mí me las peleas, o sea, si yo me puedo recordar momentos donde me haya peleado con un amigo, ya más de adulto, recuerdo dos muy dolorosas donde se charló, ¿viste? Es como... Pesas están buenas también. Hay que abrir la caja de Pandora, Tommy. Tommy. Yo creo que uno... Como decía Abel Pintos. Para mí, para... La llave. Para mí, igual para... porque eso para mí es sí y no. Es como... Me parece inteligente y tener... Armarse en la vida como la posibilidad de poder enfrentar... O sea, la vida va a tener cosas buenas, va a tener cosas malas, va a tener cosas increíblemente buenas y va a tener cosas increíblemente malas. Uno no debería vivir en la vida tapándose los ojos diciéndolo increíblemente malo nunca sucederá. Uno debería intentar desarrollar una confianza, un núcleo de personas, una autoestima. No una autoestima de quererse nada, sino como de confiar en uno mismo, como para poder transitar la vida recibiendo golpes, pero no desmoronándose. Si un día te desmoronas, no pasa nada, digo, todos, personas, universos diferentes. Ahora, de ahí a que no está bueno porque te forma... Yo digo, tipo, pará, pará, yo digo... O sea, depende qué cosa. Hay cosas muy hijas de puta que, tipo, saldrás fuerte, lo que sea, pero si vos me decís, preferís que te pase esto, no, yo te digo, no, negro, la verdad que no. Ok, ahí hay dos cosas. La pelea con amigos un poco me pasa, es como yo no me quedo peleando con mis amigos, me tengo que pelear y de eso crecemos. Pero qué decimos en este programa. El cielo... Tiene una basada. El infierno está empeleado de buenas intenciones. Sí. Que vos no te quieras pelear no implica que... No me vaya a pelear. La pelea forma parte de una realidad, una posibilidad entre una relación. Sí. Y una relación, para que sea buena, tiene que ser verdadera. Y si eso involucra en un momento tener que evitar ese conflicto, para mí es una vida mejor evitar ese conflicto que no evitarlo. Hacerse el boludo y evitar ese conflicto de todas maneras. De hecho, para mí eso es... Pero es lo que decía, tipo, uno no tiene que vivir pensando que, tipo, no voy a tener problemas, uno no tiene que vivir preparado, pues se me dice, preferí tener problemas, ¿no? No, 100.000%, prefiero que no me rompa las pelotas, no pelearme con mis amigos y acá está el día que me muera. No te digo que sea todo ruso, a veces que no va a pasar, pero... Transitarlo lo más smooth posible. No quiero... Yo emociones fuertes, tal vez sí. No, por favor, estoy cansado. ¿Montañas rusas? Yo estuve medicado, boludo. Tipo, yo no quiero. Yo tipo, quiero que esté todo... No todo piola, pero que vaya smooth, boludo. La vida puede ser smooth. Con intensidad, con amor desenfrenado, con lo que sea. Porque vaya smooth, boludo. ¿Y si probás dejar de putear a brasileros y a peruanos en Counter-Strike? Eso colabora mucho al smoothness. Ok. Colabora mucho al smoothness. Hoy, dos de la mañana, yo tengo una pregunta. ¿De qué se sienten orgullosos los argentinos? No, basta. No tienen economía, es como... ¡Pará, boludo, pará! Estoy intentando jugar el jueguito, boludo. Te hice una pregunta, nada más. Me estás poniendo xenófobo. Te hice una pregunta. Es que... Es así. Lo peor es que Abante Perú, tuve unas ganas de volver a Perú alguna vez en mi vida. Uy, Fonso fue con los chicos a tocar ahí y fue increíble esa anécdota. Hay un video en YouTube donde lo muestran, es increíble. ¿Del querido Fonso? Sí. ¿Cómo anda el querido Fonso el día de hoy? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces, papá? Hola, ¿qué haces? Bien, muy tranquilo. ¿Muy tranquilo? ¿Estás con Octavio aún aterrizando? Sí, pero todavía sin aterrizar, me parece. Ok. Creo que solamente hay que seguir adelante. Eso es inevitable, olvídate. Hoy cómo te levantaste, te levantaste medio... Todavía uso mucho el celu, ¿viste? Igual, pará, pero está, es obvio. Digo, fue una fecha copada, querés ver las fotos en Instagram, querés ver qué carajo dice la gente, encontrás un video donde vos te ves haciendo así y decís... Es difícil, tal vez, empatizar con eso de una persona que no ha tenido la experiencia de... O tener una muestra de arte, donde vaya un montón de gente a tirarte la buena, ¿no? Pero es divertido, es como, no sé, ver la fotito y decir, no, boludo, ese soy yo, God. Es lindo. ¿Cómo no vas a estar chequeando las redes? Sí, estamos esperando los videos también. Uy, los videos están... Yo, aparte, nada, ya estoy... Ya me llené de guita con lo del miércoles, ya está. Ya está, ya te salvaste. De hecho, ya se va. Se va y es como en el capítulo de los Simpsons cuando se va el líder. Hay una foto de Fonso que vamos a sacar cuando viaje. No. Que se le caen los billetes ahí. Vamos a hablar de eso también. Hay que sentarse a hablar. Hay que sentarse a hablar, no va a ser funeral. Pero también estás así, aún, chispiritando, ponele, si es una palabra. Y más a ello, ¿cómo fue tu día hoy? ¿Bien? No, fue tranquilo mi día hoy. Sí, volviendo a la normalidad, ¿no? A levantarse un poco más temprano, sin resaca de ninguna droga ni de alcoholes. Qué feo levantarse temprano. Salir a comprar la verdulería. Dejar la bici en el taller y que te digan que son 40 lucas. No, es un tiro en las pelotas, boludo. Sí, boludo. Me voy a comprar una moto, ¿no? Sí, el tema es que el día que se te rompa la moto no van a hacer 40 lucas, van a hacer 150 para arriba. Má le tiene... ¿Más qué anda la moto? ¿Va o no va? Má le, ¿cómo anda, Má le? Ahí viene, ¿eh? Sí, sí, de ahí está yendo en motito. Acá estoy. ¿Cómo andás? Bien, bien. Hola, Má le. Hola, ¿todo bien? Busco departamento, así que si alguien sabe... Hola, ¿qué haces? ¿Por dónde? Villacrespo, Caballito, Almagro, Paternal, Palermo, lo que tenga. Ella dijo que hasta 3 millones de pesos puede poner sin ningún problema. No, no digas eso. Que le sobran. Es un chiste. No digas eso, no digas eso. Má le dijo que tiene muchos dólares efectivos que lleva con ella todo el tiempo. Muchos, claro, los tengo en la moto, todos. Hay un par de personas que están escuchando, esperando a Bestia Bebé, que escucharon eso y fue como, bueno, bro. Ok, ¿qué anda la moto? Es un congón, es un placer. ¿Un congón? ¿Un congón dijo? Un congón, sí. Como una conga muy grande. Y se... ¿Vos ya has tenido moto? No, es mi primera moto. Es tu primera moto. La verdad que es bastante mantenible. Mi primera chamba. La patente es baja. ¿Cuánto patente? Tres lucas. Ay, no. Nada, el seguro siete. ¿Cómo? Seguro siete lucas. ¡Mi amor! ¡Bien! Nafta, tres lucas y me dura dos semanas. ¡Mi amor! ¿Estacionamiento? Veinticinco porros. La estación donde se me canta. ¿Y a la noche dónde duerme la nena? En el garage. ¡Qué linda! Bien, bien. Chito, male, ¿eh? Sí. Una motomami. Lo recomiendo. Podría decirse. Recomiendo ser una motomami. ¡Bien! ¿Me asustarías a sacar el registro? Obvio. Tiene contactos. Bueno, me interesa porque yo creo que voy a vender tutuca. Y sí, te entiendo. Y sí, no, realmente lo digo. Sí, sí, te entiendo realmente. Boludo. No es que no lo he considerado. No, a eso me gusta que vayas ahí. ¿Me pasó lo mismo que a vos? Gracias, male. ¿Lo mismo que a mí? Exacto. Le di en el estacionamiento, volviendo el miércoles, 8 a.m., saca la cámara, un par de fotos. Y pumba. Ah, una tontería. Le calculé mal ahí a la columna. Aquí, con mucho cuidado. Pero la vida se te va así en un segundo, Tomás. Yo, con lo que pienso en eso, a mí me pone muy ansioso. Cada vez que uno le pasa eso, no sé si cada uno, yo porque tengo 1500 talks, pero instantáneamente pienso en el, claro, tipo, yo un día voy a perder una pierna. Claro, yo un día me voy a pagar un palo y me voy a morir. Ok, ¿cuál va a ser el próximo...? Con esas cosas te das cuenta que es un mal accionar en una franja de dos segundos por un descuido que llegó a una marca realmente efectiva. ¿Alguna vez viste, alimentando tu curiosidad mórbida, accidentes en fábricas? No. Perfecto. Son muy terribles esos videos porque ves como un chon y de repente ves como ¡BOM! Chao el brazo del tipo, sangre por todos lados, el flaco que cae atrás y tal vez se salvó, lo cual es algo hermoso. Vos decís épico, pero desde el punto de perspectiva del guachín es como que estés... ¡SÁCATE! ¿Entendés? Muy picante, boludo. Soy muy pussy yo, Tommy. No, yo estoy mal de la cabeza. Vos sos una persona más tirándose. Vos sos un poco pussy igual, puede ser. Vale, soy muy pussy. Para mí sos sensible, no sé si pussy. No, pussy no sos. Sos una persona que le gusta tomar toros por las astas. Así, ¿no? Eso no lo catalogo como una persona pussy. Gracias. Diferente a una persona concha que sirve concha, que sí servís concha, mucha. ¿Qué es pussy? Pussy, concha en inglés, pero lo estamos usando como débil, flojito, blandito, flojito. Hay que escuchar house. No, pará, el house está bueno. Pero cuando servís, concha en inglés es cunt, no es pussy. No es pussy, bien, es verdad. Es verdad, es verdad. Ustedes son tu cola. Para mí no sos pussy, para mí eso. Estoy muy lejos de la idea de ver un video de una persona que le corta en un brazo. No me entusiasma, boludo. Estoy hecho todo un piso al respecto. Sí, no, no, lo sé, necesito aprender porque después me pasa que no puedo comprender el mal en el mundo, Tommy. No, eso, eso es, eso es para mí la oscuridad en el mundo igual. No es el accidente en la fábrica, la fiducia en la fábrica, hablando en serio, es probabilidad y chance, qué sé yo. Es un número más en una ecuación. Yo sé que es duro, pero hace poco tuve un amigo que ahora ya hizo toda la recuperación y todo, pero la encontraba en un linfoma, qué sé yo. Y yo, tipo, nada, soy una persona como que si la otra persona quiere hablar al respecto, yo quiero hablar al respecto. Y en un momento le digo, ¿qué onda? Tipo, ¿hay algún motivo de por qué pasó, no pasó? Y dicen, no, boludo, la verdad soy un número más en una estadística. Y me parece muy loco pensarlo así, ¿viste? Ahora, los videos que yo veo de guerra, de gente muriendo en Ucrania, que no entiendo por qué no puedo parar de ver eso y no entiendo por qué lo veo antes de irme a dormir, Octa. Lo veo antes de irme a dormir. A más, es lo peor que podés hacer. ¿Qué crees que suene tu inconsciente? No quiero imaginar lo que suena el inconsciente de Tommy. Debe soñar unas cosas. Va a sonar el sábado el inconsciente de Tommy, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo? Mañana suena tu inconsciente en vivo. No. ¿No? No. Mañana va a estar muy bueno, boludo. Estoy muy contento. Pero no es un poco... Yo escuché el tema que sacaron el primero, con Mama Glitch, y me hizo pensar mucho en tu cabeza. CEO, escuchaste, que es el tercerito. El último que sacamos. CEO, exactamente. De hecho, ese para... Te entiendo, entiendo por qué lo decís. Como que te levantás y estás haciendo un café re tranqui, pero dentro de tu cabeza está tipo... Soy una persona muy intensa, lo sé. Soy una persona muy intensa. Pero de hecho, no. Ese tema, para mí, o sea, tiene mucho de pla, ese tema. De sentarse con un montón de bicharracos y meterle... Pero sí, no sé si mi inconsciente personará a cada cacho de alma y de cuerpo y de vida que tengo, porque no importa si es en un lugar enorme o en un lugar chiquito. Yo toco el bajo hace más de 13 años ya. Yo tengo banda, Octa, desde que tengo... Y Fonzo y todos los que están del otro lado. Desde que tengo 14 años. Yo, desde muy chiquito, a mí me encanta hacer música. Hubo algo en el bajo en séptimo. No hubo algo. Yo sé toda mi historia, ¿no? Una vez toqué una cuerda de bajo en la sala de música en el colegio en séptimo grado y vibró toda la habitación y yo dije, ah, no. Oh, no. ¿Qué acabé de pasar? ¡Bum! Y quise aprender a tocar el bajo. Y en ese momento otro pibe más de mi curso aprendió a tocar el bajo y tocaba mucho mejor que yo. Y me re deprimía. Pero a mí me encantaba tocar el bajo y hacer, pero tú ves es mal, tipo... Mi viejo al toque quiso como, bueno, ponete a estudiar, si te gusta el bajo, porque estudiar es importante. Y eso no me gustaba estudiar. Yo sentía que me estaba matando el amor por hacer música porque para mí es, tipo, no es divertido saber que este chabón está en el círculo de quintas, por eso esta progresión tiene sentido. A mí me decía, tipo, mirá John Lennon, qué acordes que eligió, pa. Sin embargo, me hizo tocar mucho el bajo, boludo, eso. Y toqué mucho el bajo y eso me dio la confianza de a los 13 años sentado en secundario y decía, tipo, che, loco, plá, vos tocá la guitarra así, che, todo, hay alguien que toque la batería, parecido Román. Yo toco la bata, bro, y armamos nuestra primera banda. Y fuimos a tocar, una de las primeras que toqué en mi vida fue con Guido Carmona, que hoy tal vez ustedes lo conozcan como un muerto más. A ver. Que él tenía una banda de rock and roll, rolinga, heavy metal, mal, que se llamaba Eric y sus caballos, que tocaban papo blues cuando éramos bebés. Dos pies del aborto, o sea, que no deberían, tipo, estar tan mamados de ese rock argentino. Y hacían eso y tocaba mucho con sus bandas. Entonces, nada, yo, junto a jugar videojuegos es lo que más tiempo hice en toda mi vida. ¿Y te da nervios, por ejemplo, mañana? A mí me da nervios que no me dé nervios. Hoy tocamos dos veces la lista y realmente fue como... Suena, boludo, está piola, tocamos bien. No hay muchos pifes y me armé un muy buen machete en mi lista. Y estoy muy contento porque me da mucha tranquilidad. Miro y yo ya sé todo y es como, perfecto. Qué lindo. Listo, perfecto. Ahí está, boludo, ahí está el puto hoja y papel. ¿Usás pedales en el bajo? Sí. ¿Qué tenés? Ah, te vi que tenés un guami. Sí, el guami, la verdad. Solo por Tom Morello. No, porque en un momento, como somos tres en la banda, hay un tema donde hay dos solos de guitarra, el de Play y de la otra persona que esté tocando la guitarra en ese momento particular de la banda. Y como no tenemos, no podemos pagar, no tenemos guita, octa, posta. Yo sé que eran él, hijo de Perugolini, no tiene un sope, no, guacho, no tengo un sope. No tengo ni 70 lucas de más para pagarle un batero, boludo. Un batero sí, pero digo, al batero le pagamos. No le podemos pagar a un guitarrista. No hay teca y no hay nadie que diga, tipo, todos mis amigos de 30 años que tocan la guitarra laburan de esto. Es hora de que tengas un pibito de 20. Lo hemos buscado, pero también sería weird que alguno de nosotros sea amigo de un pibito de 20, ¿viste? Hay que dejarse sorprender, boludo. Lo hemos charlado, octa, lo hemos charlado, lo buscamos. ¿Quién era lo que vos me contabas? No, que la banda era... Ah, de ACDC, que era un pie de 30 con muchos de 20. Sí, sí. Él se armó la fábrica de Willy Wonka. Por eso, boludo, déjense atravesar por un pendejo. Yo creo que se aprende mucho de la gente más joven. No, obvio, nos encantaría tener un pibe que toque la guitarra. Mayor de edad sería lo más cómodo. No, olvidate, no. Nos encantaría... Lo hemos charlado infinitas veces. Bueno, hay que buscar un batero de 20 y un guitarrista de 21, boludo. ¿Qué pasas? La gana de vivir que tienen, boludo. Sí, boludo, y nos contagia, pero bueno, qué sé ya. Vampiros, vampiros emocionales. Igual nada, eso. Y hacía el solo yo. Entonces tenía el guami, hacía un par de cosas con el guami y los pedales. ¿Y lo vas a hacer mañana? No. No le pudo... No, no, no. En estos ensayos no le saqué el sonido, boludo. Ese es el azul, yo tengo el rojo, que es el de para guitarra. Ese es el para de bajo, muy bueno, Mati. Pero yo uso el de guitarra, que es el mismo que usa Malosetti también. ¿Y vos sabés que el octavás? Malosetti. 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 ¿Cómo? Ahí saca a Mike Ticato. Déjense atravesar por un pendejo. Octavio Majul 20. Bueno. Muy buen dicho. Lo sostengo, eh. Lo sostengo. Son tu cola. ¿Cómo se llama la banda? Mamá Elich. Y dicho sea de paso, tengo dos pares de entradas para cualquier persona que esté escuchando que quiera venir mañana a ver a Mamá Elich. A ver. A ver. A ver en su vida. A la emergente en Almagro. ¿Con qué otras bandas? ¿Qué onda? No importa. LSD, que es la segunda dosis. Y la otra banda... Ay, tenía un gran nombre. ¿Por qué no me acuerdo? Ah, por la marihuana. Pero con otra banda, nosotros cerramos por algún motivo hermoso que no vamos a cuestionar, porque además vamos a estar tocando a las 10. ¿Cómo, amigo? Amigos del canal. Amigos del canal. Muchísimas gracias. Esa es la banda. Con los amigos del canal. Con los amigos del canal y la segunda dosis. Y nosotros, los apestocitos llamados Mamá Elich. Decías que iban a cerrar. Y vamos a cerrar eso a las 10 de la noche. Y si sale más o menos como estuvo saliendo atrás esta vez, va a estar bastante bueno, bro. Qué bueno. La verdad va a estar bastante bueno. Estoy contento. Estoy contento. Tengo ganas de tocar. ¿Y cómo se obtienen esas dos entradas? Esas dos entradas, hay que decidirlo, amigo. Hay que decidirlo. Audio. Audio. ¿O querés experimentar un poco de los Outfit of the Day? Outfit of the Day. ¿Estás dispuesto a experimentar los OTD? A ver. ¿Juzgar outfits ajenos? Yo diría que es más tirarle la buena a la gente que manda la foto que son todos oyentes. Pero hay que juzgarlos. Bueno, yo estoy dispuesto. Yo confío. Me gusta la idea. Bueno. Y cada vez que se hacen Outfit of the Day, suena esta banda. ¿Juzgaron esta música? Escuchá. Uuuh. Porque sí. Porque sí. Porque los viernes está bueno que suceda, tal vez. Al 1140, 41, 96, 60. Pueden mandar una foto mostrando cómo están vestidos. Mostrando cómo están vestidas. Va a decir la cosa progre. Voy a decir la cosa progre. ¿Cómo están vestides? Y mostrarnos su vestimenta, ya sea que salgan, porque tal vez alguien esté ya preparándose para salir a matar, a cazar, como le decía, o tal vez están en pijamita. En pijamita, lindo de pijamas también hay. ¿Vos tenés pijamas? A ver. Yo uso remelas viejas y short de fútbol. Y short de fútbol, pero ahora en invierno. No, tengo algún pantalón largo o un jogging. ¿No tenés pijama? No. ¿Cuándo confías? Pero me han regalado, no... No, confía. 25 de marzo como trueno. Ah, ya pasó. Sí. Es verdad. A mi hermano no le gustaban los pijamas y un día le regalé un buen pijama. Ah, sí, es bueno y tiene una buena... Boludo, es bueno. Y que se sienta bien en tus piernitas y vas por la casita todo así, con algo felpudito y chuavechito y haces frío y tenés unas buenas medias. Es de Eastaway, boludo. Y mirá, estaba pensando... A ver sus outfits. ¿Cómo? A ver sus outfits. Y eso iba a pedirle al señor Octavio Majús si quiere mostrar cómo vino vestido el día de hoy. Yo lo comento. Vino Octavio Majul con una linda camisa verde, muy bonita, con un buen pantalón medio deportivo azul. A ver, a ver. Tiene sus típicas zapatillas Reebok. Que déjenme decirles, a mí me encantan esas Reebok y le quedan muy bien a Octavio. Negras. Tiene el pelo recién tenido porque... Claro que sí. Fecha, me imagino. Sí, era una sorpresa para la fecha. Gran sorpresa. Sí, me parecía divertido. Sí, estuvo bueno. Yo me di cuenta, boludo, al otro día. A ver, Tommy. Yo me di cuenta al otro día. Acá el programa. Yo... A ver. Sí, dale, Tommy, te toca a vos. Yo estoy... Yo creo que sí, no, sí. Estoy muy conforme con como bolusco. Midiendo 1,85 de Carolina del Norte, Michael Jordan. Vemos una remera negra con una insignia que dice, I love meals. I love mothers in love with Friedrich Schlegel. Abajo tiene un jean, claro que sí, un jean que está un poco roto. ¿Producto del tiempo o es solo producto? Es producto del tiempo, no es producto de la moda. Buena remera. A ver, las zapatillas que está calzando abajo. No llegó a ver, me la mostrás a mí. Ah, bueno, estamos hablando de unas ideas. Bueno. Uh, color negro. Lo que pasa es que me fui a cubrir el Fortnite y se me mojaron las migas que llegué. Se le mojaron las que... Están muy lindas igual esas. Uy, muestra sus bíceps. Bueno. Saben que aunque sea uno es bíceps igual. Muestra un bíceps y después el otro bíceps. Y esto es men. I love. Ey, Noxy. Men I love, videos con salsa. Tomás Pergolini. Muchas gracias, Tomás Pergolini. Hola, Tomás. Se sienta ahora, Tomás Pergolini. Che, me gustó que notes el detalle de mi... Que siempre uso las Reebok negras. No uso otras zapatillas casi. No. No, curto. Porque están carísimas. No, es que nunca... Fue lo que más me costó comprarme así. Amo las llantas. Sí, es muy yankee igual esa cosa, cultura de las llantas. Oye, zapato negro. No. No sé, prefiero más un saco de color. A mí me sirve que tengan plataformita. Claro. A vos te gusta más como Facebook, como no, como Instagram. ¿Facebook? Y son plataformas. Ah, sí. Sí, es verdad. Muy buena. ¡Hombre chasco! ¡Hombre chasco! ¿Te acordás? Te vas a hacer un gran programa para hoy. Eh, anuncio 4041-9660. ¡Hola, chiquis! ¿Cómo va? Bueno, ahí estoy yendo a buscar mis dos banquetas. Y de paso les llevo un regalito. Espero que les guste. Bueno. Es que es marito baraco, boludo. No, es Joaquín Blero 27, papá, que ganó las banquetas. Me parece que fue el de las uñas. Joaquín Blero 27, el responsable... ...de estas tazas. ¿En serio? Sí. Mirá qué capó. Joaquín Blero 27, eh... ¿Vos decís que podés llevarme unas tazunas? No, pará, pará, no, no sé. No hay que esperar nada. ¿Un tozuna? No hay que esperar nada. ¿Un tozino? Ya que venga a traer algo... Ey, vamos, Maiticato. Es un oyente. Es un oyente. ¿Qué regalabos, Maiticato? Vive en Uruguay, Octa. A ver quién queda. Foto feroz. Es una persona, es un oyente, boludo, del programa que viene a buscar un premio y trae algo. Es ridículo. Es un gesto hermoso. Es un gesto estúpido de amor, boludo, no se puede creer. ¿Cómo venir acá...? Yo ya le hice una transfusión de sangre igual. A regalarle nuestro mundo, boludo. Nosotros traemos un mundo acá. Tomi, acá adentro se cultivan mundos con conexiones siderales, adentro tuyo también. Ajá. ¡Papo! Las conexiones neuronales son las que sostienen el mundo. Ese papo estuvo muy bien clavado. La, 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 suku, suku. ¡Papo! Es muy jefe. Quiero volver a ver a papo. No sé lo que me pasó en la fecha de ustedes. Termina la fecha y yo me quedo con Maru Zaporiti y con el español. ¡Ecai, te cancela! Maru Zaporiti me dijo, ¿querés ir al camarín? Vamos. Le dije, pues no tengo, yo soy tipo, más allá de que fui mil veces a Niceto, al camarín. Entonces como, me da cosas hasta acá, ¿entendés? Soy perfil bajo, soy tipo, no me gusta molestar. Hasta cuando molesto y no me dan pelota y me gusta romper todo, ¿no? Pero, le digo, no sé qué, vamos. Y le digo, bueno, pará, yo consigo una pulsera, subo, intento bajarles una pulsera. Y Maru me dijo, hace lo que quieras, yo voy a entrar. De hecho, entraron, ¿viste? Yo estaba arriba y entraron, porque son los dueños de la jugada. Y de repente aparece una señorita y me dice, ¡Papo, por favor! Y dije, ¡no, tremendo! Ah, ya sé quién es. Tomás conoció a Umicua. ¡No! ¿No? Umicua la conocí en el camarín y todo, y fue hermoso. Hermoso, y el padre. No, una persona. ¿Quién? Caro. ¿Carvin Rainbows fue? Caro es la autora de este audio, a ver. ¿Cómo pasaba él? Creo que fue ella. Y ayer me dijo que lo, ayer, antes de ayer lo gritó, muchas veces yo no lo escuché, vos tampoco. Yo creo que ayer lo escuché. Pero a Tommy se lo dijo en la cara, parece. Yo me lo dijo en la cara y me sentí muy bien. Qué bueno. Es que es un grito de encuentro de Guerrero Tehuelche. Yo mando una cosa al año y hice Maiti Cato para el cumple Maiti. No, no, no tienen que mandar nada. Déjense atravesar por un pendejo. Mi código postal es 1141. ¿1141? Sí. Ok, ok, ok. ¿Te parece si escuchamos una canción? Yo estoy para escuchar una canción. Yo estoy también para eventualmente, van a venir los Piedemus Motel y también van a tocar unas canciones. Ah, ¿van a tocar? Creo que sí. Si mal no tengo entendido, tocarán unas canciones mientras abajo suena Bestia Bebe. Me encanta. Me encanta. A mí cuando el sonido... Te envuelve, te envuelve. Me convierto en Dolby Atmos. ¿En qué? Surround Sound. Tengo una canción para presentarte. Mostrármela. El otro día con Ale y Chuca cuando tuvimos... Vamos a hablar, Ale y Chuca. ...nuestra cita, ¿por qué? ¿Te vacunó fuerte ayer? No, le gané. ¿Sí? Partidazo. Overtime, tendrías que haber venido. ¿Pero qué? ¿Se enojó? No, no, no. ¿Acaso? Está bien. Muy agradable a Ale y Chuca, lo quiero mucho. Estábamos hablando y puse una canción que dijo, no boludo, temazo. Y le dijiste, hay que mostrársela Octavio. Y me dijo, creo que yo se la mostré. Que es de una banda muy buena que es Hot Chip. Que era Guarache Lights, una muy buena canción, muy tecno. ¿Vos has escuchado Phoenix en tu vida? No. Phoenix es una gran banda de personas bastante más grandes que nosotros. Y que la siguen rompiendo zarpado y se mantienen súper vigentes. Y sus últimos discos son súper interesantes. Y hacen esto que uno no sé muy bien cómo definirlo. ¿Viste? No entiendo si es un rock pop, si es un pop rock. Si no sé de dónde viene Phoenix, pero siento que es como, sobre todo este tema, también el videoclip evoca eso. Pero es medio como europea la música que hacen. Es difícil de encasillar, pero suena muy bien. Y este tema para mí es un tebuco. Si no lo conocés, te lo presento. Ellos son los Phoenix y esto es Te Amo. Bueno, bueno, sí. Yo te bajo. ¿Qué pasa? Decilo, decilo, enojate. Denuncialo al aire. A Mariotto. No, anda el prompt. Quejate un poco de eso. No se puede hacer el programa. Terminamos. No, anda el prompt. Para mí sí se puede. No, pará, 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 pará. Tengamos vocación, chicos. Si quieren jugar al Fortnite en Chile, únanse al stream de mi amigo, dos puntos, brumpe ocho. Mirá cómo desaparece la fa de la tierra. A ver. ¡No! Bañado, además. No puede volver a escribir. ¿Significa que ya no tiene más dolor? Completamente, porque está muerto. Tampoco tiene alegría ni nada. Está muerto. Si juega Fortnite, amigo, hay un estudio que muestra que la gente que juega a Fortnite es hincha de Vélez. Fortnite juega, amigo. Fortnite realmente juega. ¡Ay, Octavio! ¿Escuchás el ruido? ¿Cómo? ¿De la banda tocando? ¿Puedes probar si yo no te vamos a abrir? Sí, sí. Igual, bastante bien, ¿eh? Está bastante acustizado. ¿Acá empezaron o no? ¿O antes sonaba? No, empezó hace un par de temas. Ah, re tranqui entonces. Sí. Yo escuché... Hoy tuve el especial de Star Wars, yo. Es verdad, vi un poco. Muchos objetos se desplegaron. Amo a Star Wars. Star Wars es lo más. Y hasta pude... Vino mucha gente muy copada, vino mi viejo. Le pregunté si le había hecho feliz. No, mi viejo es insoportable. Hizo trampa, además. No, peló su verga enorme de que es... Mi viejo es un Jedi, literal. Mi viejo está anotado en la Legión, que es 505, que está... Que el primero, el número uno es George Lucas. Y vos buscás en la página final, ponés un nombre y apellido y aparece ahí. ¿Y eso qué significa? Y trajo el certificado. Lo contó, vayan a ver el programa si quieren ver esto. Pero nada, contó que en un momento él hizo una campaña por UNICEF porque episodio 1 toda se donaba a UNICEF. Lo he recaudado en todo el mundo. George Lucas dijo, pinta esa. Total, lo recupero con juguetes. Y mi viejo no cobró por ese laburo. Le traían el traje, uno de los 50 trajes usados de Dead Butter en las originales. Uy, qué lindo. Mi viejo, que es un nerdo, fue de tipo, me quiero poner el traje negro. Tipo, me estás cargando UNICEF, sí, hagamos lo que quieras. Quiero hacer esto. Y George Lucas le mandó una carta, o alguien la redactó y le puso por George Lucas, lo que sea, pero el nombre de George Lucas le dio una carta diciendo, vos hiciste esto tal día, tal fecha de UNICEF y no cobraste guita. Tal cobró tanto, tal cobró tanto. Mi viejo ahí se quería matar porque hubo unos que cobraron como 300 mil dólares. Tal cobró tanto, tal cobró tanto y vos no cobraste nada entendiendo claramente lo que es UNICEF y entendiendo claramente lo que es estar unido con la fuerza. Eso es, te convierte en un puto Jedi, te va a llegar algo, lo invitaron a los ranchos de Luke Skywalker y lo metieron en eso. Y vos vas al parque de Star Wars y no sé qué y hay una pared en 3D grande donde puedes buscar nombres y buscás y aparece él. Y la última vez que fue, buscó, apareció y un montón de los troopers que están dando vuelta por el parque fueron y se le pusieron al lado. ¿En serio? Que es el puto sueño de mi vida y ya lo consiguió el forrazo de nuevo, el forrazo, no lo quiero mucho. Pero a mi padre y es como la concha de tu madre, boludo. Es peor que lo consiga un enemigo, viste, con Dios. Tenés que hacer que te guste otra cosa, ya fue Star Wars, Tommy. No, no puedo, me gusta mucho Star Wars, es como Boca, viste, está bueno. Pero estuvo muy bueno, boludo, no sé a qué iba allá, me olvidé. No, no, no hablábamos de nada. Pero estuvo muy bueno y trajo eso, la placa que cerciora de que el hijo de puta es parte de él, claro, es Jedi. Y le dieron un buen, le dieron un buen sable. No, se lo compró. No, sí tiene un... ¿Tiene un buen sable? Tiene un buen sable. ¿Hay buenos sables? Sí, pero los mejores sables es de una marca que no está asociada a Star Wars y dijo vamos a armar altos sables, hay algunos que rondan los 700 dólares. ¿En serio? Sí. No me acuerdo ahora el nombre, si no lo pasaría para que lo mostremos en pantalla. Pero eso, están muy zarpados y está... Y nada, eso. Que están muy zarpados y tienen una calidad zarpada y los podés mover, los podés golpear, tienen sonidos específicos, sí. Cambia de color. Salud. Estamos recontra-refriados. Yo estoy, bueno, estoy bajando. Estoy en el gran descenso, parezco horrible en el 2012. Me parece, mañana voy a Decidex. ¿Qué es eso? La pastillita loca. La pastillita loca. La pastillita loca, lo que te daño es de vida, boludo. Bueno, amigo, también al mismo tiempo, antes de seguir con lo nuestro, brevemente quiero... Quiero decir que está en el estudio, nada más. ¿Es cierto? Y nada menos que la persona que se ha ganado las banquetas. ¿Cómo? ¿Vino? Así que vino. Así que aquí está, para recibir sus banquetas, el gran, el único, por ahí perfecto, Joaquín Blair 27. Pase por acá. Bienvenido, Joaquín Blair 27. Vino con una cosa. Yo me voy. Me voy. Hablale, no sé, te escuchas y no le hablás el micrófono. Trajo una cosa que es un asco. ¿Cómo que es un asco? Pará, 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 pará. Vení, vení. Llego y te vas. Pará. Tal vez es solo una bolsa. No te asustes. Bueno, me quedo, me quedo, confío. Me quedo con cositas. ¿Cómo andás, Joaquín Blair 27? Bien, de 10, disfrutando acá el viernes a pleno, a pleno. Perfecto. Qué buena voz. Bien, disfrutando el viernes a pleno, a pleno. Es mi voz de roto. ¿Estás medio enfermucho? ¿Qué rompimos? No, de roto de la vida. Ah, rock and roll. Roto rotísimo. Bueno, vine a buscar la super banqueta. Vengo a reclamar lo que es mío. Tomy, uno cada uno. Pido aplausos para cuando le entreguemos la banqueta. Vos primero, Tomy. Bueno. Se están dando el abrazo, ahí va, ceremonial. Doble abrazo ceremonial, la foto ahí, que cerciora con la banqueta. Muy bien, un aplauso. Felicitaciones. Te faltan dos para apoyar, medio fitito. Ah, necesitaba cuatro para un fitito. Te faltan, sí, son cuatro. Y el fitito. Comprale a Leo, que es un tipazo, y las va a vender baratas seguro. Un grosso. Un grosso. Te falta el fitito también. Te falta el fitito también. Sí, terrible. Bueno, yo traje algo para ustedes. A ver. ¿Lo querés hacer al aire o fuera del aire? No, no, querés. ¿Cómo vos quieras? ¿Se puede al aire? A ver. Sí, obvio. Mirá que es algo raro. Pelá, pelá. Y él ya no le gustó mucho. Pelá, vamos. Bueno, bueno, ahí va. Mirá la... ¡Bajo! ¡Aplausos! Mirá la... Fino. Fino. Mirá, esto de parte mía y de Javi. ¿En serio? ¿Y de Javi? Mi socio amigo de podcast y de la vida. Saludo para Javi. A ver. Saludo. Sos grosso, ¿eh? Sos grosso. ¡No! Sos grosso, ¿eh? Te voy a mostrar lo que hay adentro. Espero que te haga feliz. Los va a ser muy felices. Sí, sí, sos grosso. Gracias, boludo. Antes que nada. No hacía falta, boludo. ¿Cómo que no hacía falta? No, boludo. Mirá, era para actualizarte la que tenés ahora. Yo no te podía ver así. No te podía ver así. Me sentí orgulloso igual, ¿eh? Me gustaba el easter egg. Es un easter egg. Bueno, sí. Es historia de la buena. Es historia de la buena. Ahora me la puedo llevar a casa, mirá. Obvio, ya está. Mostrá, dale. Pelá, boludo. Está increíble esto. Pelá un poco. ¡Las tazas de cero! ¡Vamos! ¡Vamos! Arrumpiste. ¡Ah! ¡Épico, amigo! Tomá para vos, para ustedes. Mirá qué linda. No lo puedo creer, boludo. ¿Viste? Y vienen con stickers. Con stickers. Porque sé que te gustan los stickers. Sí, yo colecciono stickers, boludo. Gracias. Eso fue idea específicamente de Javi. Le jodos y le jodos esto. Saludos a Javi, que está por allá. Javi es esa persona divina. Ahí está Javi. Claro que sí, lo recuerdo bien. Lo recuerdo bien. Qué grande. Qué bueno que les haya gustado. Sí, sí. Fue especialmente pensado para ustedes. ¿Qué era? Yo acá estoy afeitado. Nunca mi vida me había afeitado tan entero. Pareces un bebé. Es una foto que levantamos de internet. No, lo sé, lo sé. De Infobye, creo. ¡Epa! ¡Opa! Qué miedo. ¡Ah, boludo! Muchísimas gracias. ¿Esto es de un emprendimiento de ustedes? ¿O no las mandaron a hacer? Un hobby. Un hobby. Hijo de... Un hobby. Es un hobby. ¿Y acá el QR este? A ver, no sé, sorpresa. ¡Uy! Sorpresa. A ver. Octavio lo va a hacer en vivo. Uy, no, en vivo. Y... Y va a una porno, te imaginas. Es algo de YouTube. Es el book sexual de Joaquín Bler, amigo. No, no. Va a YouTube, ¿eh? ¿Entendés por qué le... A ver. ¿Y a dónde va? Y va a un podcast. Obvio, mi podcast. Su podcast. Che como sea. Mi buen y querido podcast. ¿Cómo es tu podcast, amigo? Arroba Che como sea en todas las redes. Sobre todo YouTube y Twitch. ¿De qué hablan? ¿En cuál andan? De la vida, pero de las cosas malas de la vida, de cosas rutinarias. Igual ahora lo hicimos un estilo un poquito más flashero. Hicimos tipo reality cast. Ok. ¿Qué quiere decir reality cast? Es que como que lo hicimos un poquito medio gran hermano, gran hermanesco. Me gusta. ¿Tan medio como gran hermano Tucumán? Eh, no, no, no. Es bueno gran hermano Tucumán, ¿eh? No, le hicimos medio tipo gran hermano. Un podcast gran hermano. Estamos ahí. Me sirve, boludo. En una especie de living. Bueno, son dos cosas que van re bien hoy. Gran hermano, streaming, es como la época. Es la época. Joaquín Blair, muchas gracias, boludo. Primero, felicitaciones por ganar. Segundo, muchas gracias por las tazas, boludo. Es increíble. Sabía, sabía que le iba a gustar. No se nos honra. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Disfrútenla, pónganle cafecito o sustancias ilegales. Te rompimos. No, yo le voy a poner agua, estoy hidratándome. Pero ya quiero tener el agua acá y estar siendo... Hoy está más para la birrita, más que para el agua. Tengo la mano atada. La mano prohibida. Tiene la taza prohibida. Tiene la taza prohibida. Tiene la botella prohibida. La botella sí que la tiene prohibida. Esa taza pide un whiskycito, una birrita de miel. Bueno, me gusta. El whisky me gusta. Acá Luquitas me dice, quiero esas tazas, loco. Bueno, Joaquín Blair 27, vayan a buscarlo. Bueno, sí. Y molestenlo, rompanlo y tal vez les vende una. Si nos dan un like en el podcast, regalamos tazas. Listo. Así de sencillo. Es negocio. Muy bien. Se imprime. ¿Tenés algo que hacer vos mañana a las 10 de la noche, Joaquín Blair? Ah, sí, tengo que ver una banda. Así que si tenías una invitación, olvídate. Sí, te invito para ver... Ah, ¿otra banda que no es la nuestra? Estaba refiriéndome a la tuya. Te invito a ver a la banda entonces, amigo. Yo te invito. Por las casas y por venir acá. No importa, pero ahora ni tenés que comprar entrada. Y si la compraste, regalás a la alguien. Yo te invito, amigo. Gracias por venir y gracias por todas estas cosas, boludo. Un placer estar sentado en esta mesa de grandes. Épico. De genios. Yo soy bastante petiso, pero lo tomo igual. Y soy bastante pelotudo. Corazón con corazón. Alguien de... Es loco, ¿no? Pero alguien del chat, Joaquín Blair 27. Ustedes lo leen, está acá, se materializa. Es algo lindo de este tipo de medios. La verdad es que yo no caigo. Es muy lindo. De repente hay unas tazas. Y acabo de conocer a Joaquín Blair, que tiene una voz bastante... Dios mío, vos escuchás una canción. Esto es Queen haciendo Dragon Attack. Quédense que enseguida... Queen, nunca escuché. Nunca escuchaste, es una banda de Lanús. Así que en un ratito volvemos con más. ¿Con qué rompimos? Y con los pies de Blues Motel. Voy a escucharlos tocar. Aire. Ahora sí, ahora sí. Estamos acá con Adrián. Adrián. Y Gabriel. Qué bueno, qué memoria tenés. Qué memoria. Yo no me acuerdo ni cómo te llamás vos. Yo soy Octavio y toco Blues Motel. No. La nueva adquisición. ¿Cómo andan? Todos acá con justamente los muchachos de Blues Motel. Muchas gracias por venir. Al contrario, te decía gracias a ustedes por la invitación. Mañana van a estar tocando en Niceto. Nosotros vamos a estar sorteando dos entradas. Uy, qué bien. De ustedes, sí. Que va a seguir siendo bajo la consigna de... Del outfit of the day. Outfit of the day. Sí, los que nos gusten los dejamos en pista porque tal vez mandan de, no sé, Chapad Malay. Y es como, bueno, tal vez no. No, no, no creo que llegue mañana a Niceto. ¿Y están festejando 35 años? Así es. ¿Cómo? Vos también, boludo. Puta madre, boludo. Yo no tengo ni idea. Yo no, no, no. Hacete cargo, chico. Parecen más jóvenes igual. 35 años desde el 89. Desde 1989. Nuestro primer show. ¿En dónde? En Tigre. En el anfiteatro de Tigre. Ahí en el día libre. Un show autogestionado. Éramos chiquitos, pequeños. ¿Qué edad tenían? Uno. 18, 19. 18, sí, 18. ¿Fechas solos o compartían? ¿Se acuerdan? No, solos. ¿Con quién compartían? Solos porque... ¿Contamos? Sí. Fue un... Era el cumpleaños de la hermana de él. Cumplía 15. Ajá. Y bueno, tenemos el domingo... Lo tenemos el domingo. Armamos una fecha. Armemos una fecha y... De hecho, si bien habíamos estado tocando lo de la abuela de él, que cobramos de entrar en el pasillo. A los amigos. Muy bien. Pero eran 10. Obvio. Y de repente ahí, bueno, listo, armamos la fecha. De hecho, el nombre de Bluz Motel, teníamos una lista de nombres, pero no era que ya... Empezamos hasta acá. Este no, este no, este no, este no. Y quedó. Y pero porque hubo que armarlo ahí, medio a los golpes. ¿Y qué tocaron? ¿Se acuerdan qué tocaron? Ya teníamos canciones nuestras. ¿Eran canciones de ustedes? Sí, habíamos hecho la año anterior. Una sola de los Stones. Y las demás eran, ¿qué? ¿12? Sí, 12, 13. No muchas. De hecho, la gente que fue pidió un bis y no teníamos más. Tuvimos un verdadero bis. Tuvimos que repetir una canción, cosa que no existe. Y es loco, ¿no? Han pasado 30 años. Y en ese momento, ¿sintieron que se podían venir 30 años? ¿O era simplemente cheque divertido que estuvo esto? En ese momento de adolescente, no pensás ni al año siguiente qué va a pasar. Completamente. ¿Pero soñaban con el hecho de poder hacerlo mucho tiempo? A mí me pasó que descubrí que esa era lo que quería hacer. Yo estudié diseño gráfico, estaba en la facultad y mis compañeros estaban desesperados por irse a ver la muestra de no sé qué diseñador. Y yo me quería venir a tocar la guitarra. Como que entiendo, lo entiendo hoy por ahí. Cuando terminé la secundaria a los 16 años, no tenés idea qué mierda vas a querer hacer el resto de tu vida. No, es una locura. Y me parece que a esa edad, son 18, como que ya tenías un poco más claro. Y apareció esto y puta, esto es lo que yo quiero hacer todo el resto de la vida. Quiero tocar la guitarra, quiero hacer canciones. Y bueno, fue ahí que salió lo que es la vocación. Y en ese momento salió un disco de los Stones, un VHS, una película, que era 25 por 5. Uf, histórico. 25 años. Era algo improbable. Claro, claro. No, 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 25 años. Uno no piensa ni siquiera que va a vivir a esa edad. Que es tipo, yo no voy a... No importa nada, claro. 30 años para adelante voy a estar muerto. Decís como, no, es muy raro que te mueras, pero no lo contemplás. No, de hecho, yo en el medio, a los dos años, me quería ir a vivir al sur. Me importaba una mierda si dejaba la banda. Mirá, ¿y qué pasó? No, intenté irme con un plan de construir, de entrar así en la construcción. Yo era montanista, me gustaba mucho la montaña. La montaña, salía, tenía salida gracias a mi viejo que hacía viajes de campamento. Y no, y después ese viaje no salió. Dejé la carrera, estaba estudiando biología. Le digo una semana antes a mi viejo, mamá, me voy al sur a laburar en la construcción de una casa de té. Y habías abandonado la banda, dijiste, no toco más. Sí. O sea, había anunciado... Había anunciado que me voy. Pero una semana antes, no le dije a nadie porque... ¿Por qué? ¿Te daba cosas? Y esa cosa, esa presión de que, no, ¿cómo te vas a ir sin estudiar? O sea, sobre todo me daba cosas porque ya venía abandonando la carrera de ingeniería. Abandoné ingeniería, me metí en biología y me daba cosas decirle a mis viejos que otra vez fracasaba el hijo. No, en retrospectiva igual uno sabe que es una tontería, ¿no? Como ese registro. Ni hablar, ni hablar, pero bueno, es así. Pero es importante todo el tiempo recalcarlo porque hay gente con 18 años ahora. Escuchando esto. Obvio, obvio. Claro, que tiene que siente esas mismas presiones y... Sí, pero bueno, son presiones de la crianza, de las generaciones. Ahora creo que cambia la cosa. Ahora, las generaciones nuevas, espero que no sufran esa presión. Yo la sufría bien, ¿no? Ahora la presión es que ya tengas ganas tres palos por mes a los 15 años. Si no ganas 5 mil dólares, déjame decirte algo, decís, ¿o no? Las apuestas en los jueguitos. Las apuestas en los jueguitos, suscríbete acá, aposta unos pesitos. Bueno, desde el 89 es mucho tiempo y también eso significa que han visto mucho... Hace poco me enteré que existe esa palabra venue, ¿no? Como el lugar donde tocan los músicos. Tocan, ajá, sí, afuera. Han recorrido muchos lugares desde el 89, muchos momentos de la escena musical. ¿Qué era hacerlo en los 90, por ejemplo? Y bueno, ese circuito al que te referís era el Teatro Barpegios, era Cemento, Ni hablar, Di Jule. ¿Qué más? ¿Había ese circuito Ander y no tanto? Sí, había un circuito Ander al que nosotros... El Pris, Da Mix. Claro, Pris, que ya estaba en Ciudad de la Paz, ¿no? Antes. Sí, Ciudad de la Paz. Nosotros somos de Tigre y era como ser una banda del interior, o sea, no existíamos. Nosotros llegábamos ahí... Claro, qué locura. Aparte vas quemando como etapas. Primero invitas a tus amigos, los amigos traen a los amigos, al principio llamás por teléfono, después ya no te da llamar más porque vienen de compromiso. Bueno, pero ahí vas, el amigo le contó al amigo, el amigo trajo a otro. Pero lo cierto es que llevábamos una cierta cantidad considerable de gente por ser de la zona, pero no existíamos por acá. Claro. Nos fuimos a tocar a Gessler a la costa, cuando Gessler era otra cosa a lo que es ahora, y era rock and roll a lo loco. Fuimos con otra banda, conocidos, de hecho el que terminó siendo nuestro batero, cantaba ahí, mi hermano tocaba el bajo. ¿Cómo llamaba la banda? La banda era los cucarachas, se llamaban ellos, éramos dos bandas, nosotros teníamos un sistemita para sonar, en un bar, y ellos tenían el móvil, una camioneta por el viejo del detenidista, repartía, listo, fuimos a una casa para seis, éramos dieciséis ya entre las dos bandas, alquilamos, la única premisa era que las dos bandas, si una conseguía una fecha, tocaba las dos. Genial. Estaban los caballeros de la quema, estaba Demente Caracol, los caballeros, Demente Caracol, estaban muchas bandas que después surgieron, y era, y posta que era muy loco porque uno, una casa de té donde había cinco viejas tomando el té y nadie más, de repente la ponías con doscientos pibes porque íbamos a tocar covers en ese momento, y las otras bandas que estábamos dando vueltas, todos, uh, iban ahí a pedir una fecha al toque. Qué loco. Y eso nos hizo conocernos, que nos conociera gente de Avellaneda, de La Plata, de Santa Fe, de todos lados, y pudimos venir acá a tocar al toque de una manager que era la manager de Durazno de Gala en ese momento, se encontró con un teatro lleno de gente en Capital, y al toque tuvimos manager, y al toque pasamos a tocar en arpegios en Dijuner, en los lugares que te decía él, sin pagar derecho de piso, sin derecho, ¿entendés? Y fue un, dimos un paso importantísimo ahí, que si no nos hubiera costado mucho más. Y ahí su fuerte, ¿qué era? Tenían buenas, o sea, ya tener un repertorio propio era un montón, pero después... En Gessel sí metíamos temas de, no solo de los Stones, unos covers, lo que hacemos sí, pero tocaban muy bien, ¿qué era? Para presentar nuestras canciones... Eran carismáticos hablando con... Teníamos escena, teníamos buena escena, y ahora la tenemos también, pero nos vestíamos muy bien, habíamos elegido un buen vestuario, mucho... Mucho Oxford y mucho hippie, y los temas de los estados salían, sin ni hablar. Y, ¿hoy en día también tienen su vestuario? Es una pregunta que continúa. Nah, fue... ¿Hoy en día van más vestidos como cada uno sabe que va vestido y ya? Sí, y hay que adecuarlo a la edad un poco, me parece. Bueno, pero... No, y aparte tampoco te vas a disfrazar ahora... En ese momento, aparte, porque nos vestíamos así en la vida, meramente, normal. Sí, sí, es cierto. Estábamos vestidos así. No, 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 en el show te ponías un poco más, pero... Pero te vestías con Oxford, te vestías con ropa más de color... Éramos hippies con Yoma, yo no acuerdo. Con Yoma, con Yoma. Con Yoma era en ese momento... Pero Yoma es una estatal, ¿o no? De los docentes. De los docentes, ahí va. Porque... No funciona muy bien. Hay muchas cosas que no... Hay cosas que cambia aún, que uno cambia, como por ejemplo, ¿no? En ese momento charlábamos cómo lookearnos, nos mirábamos los pantalones, mirábamos los zapatos y decíamos, che, boludo, estamos bien para salir a tocar. Y hoy en día, la verdad, es que ya estamos más acostumbrados, que tenemos mucha más historia, que vamos en busca de otra cosa. Y después hay cosas que cambian porque cambian. Como por ejemplo, todo el camino ese de llamar a un amigo, de che, por favor... Hoy en día hay redes sociales, hoy en día está el Ableton en una... Es otra cosa, señora. Entendés, es como, che, quiero tener una banda. Bueno, tal vez si estabas solo, tipo, aprendí a hacer pipu, pipu y ya medio que algo sale. Y también, bueno, pasan cosas diferentes. Sacamos canciones de agarrar una revista, de pasarnos, che, a ver, es así. Y oiga, agarrá, la buscás en YouTube, está tal cual tocada como la toca. Claro. ¿Entendés? No tenés que hacer... Obviamente hay... A ver, es una caga decir, no, todo el tiempo pasado fue mejor la canción de espineta. Obvio. Es cierto, pero depende, me parece, cada uno con cada cosa. Depende qué, obvio. El más pendejo de ahora, con los pendejos que éramos nosotros antes cuando empezamos, y hoy tendrás otras cosas a mano y antes no, y será diferente, obviamente. Son pros y contra. Es diferente la manera de escuchar música, de hacer discos, de distinta. ¿Y cómo se llevan, Ponele, con todas estas cosas, con las redes, con la difusión también más digital? Yo creo que nos estamos adaptando. Bien. ¿Es copa o... El último disco fue el primer disco que sacamos sin hacerlo físico, ¿viste? Claro. Nos adaptamos a las nuevas formas de ir sacándolo por temas, por singles, y bueno, después lo lanzamos al éter. Qué bueno no tener que poner guita para hacer todos los físicos, porque salía en una bola de mosca, y después a quién no le pasó de tener una caja llena de tu CD diciendo, boludo, ¿qué hago con esto? Lo tengo. Tenemos todo, la sala nuestra está llena de discos, que van a quedar ahí. Como objeto está bueno. Es hermoso. Es hermoso. Es lindo, es lindo, es lindo. Lo que pasa es que era otra manera de... Vos te comprabas un disco, ibas en tu casa en el Bondi, ibas teniendo 15 minutos para viajar, 20, ibas mirando, ya lo sabías. Cuando llegabas a tu casa ya lo sabías todo, lo habías abierto por todos lados, lo habías sacado el nail, no habías leído las letras. Y en tu casa te ponías a escucharlo tres horas, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Obviamente hoy pasas por otro tema, se escucha más rápido, todo es más rápido, todo es más inmediato, pero está bien. A ver, o te acomodás, como dice él, o sos un hijo que te podés hacer una banda de covers, y te cagaste ahí, listo, te quedaste en esa. Y supongo que igual también hay un medio en el que van surfeando entre las adaptaciones, ¿qué le pasa a cualquiera? Obviamente que un pibe se adapta mucho más fácil, no sé, en dos días ya se adapta a la nueva aplicación, a la nueva forma de difundir. Nosotros le ponemos voluntad, le ponemos garra y tratamos de adaptarnos. Y se habla mucho igual del cambio del formato, como por ejemplo escucha del CD a las plataformas. Y mi pregunta es, ¿sienten que cambió el vivo también, la experiencia del vivo? La verdad que yo no lo veo, no veo lo que cambió. Pero sí se, más cambió el tema de que, para mejor, ¿no? Que todos aceptan bandas de diferentes estilos, movidas, hay más comunión, más aceptación. Usted quizá me puede ayudar a, porque es a colación de esto, a un misterio que siempre tengo una curiosidad, una duda, que es sobre el año 93, en el cual salen tres discos increíbles, como no sé, El amor después del amor. Saca uno, los redondos, no me acuerdo cuál es exactamente el disco que saca, que es un hit atrás de otro. Saca también, por ejemplo, Cerati y Amor Amarillo. ¿Había alguien que escuchara las tres cosas? ¿Había alguien que fuera a los tres recitales de esa presentación de disco? Para mí había, por ahí no lo podías decir. No se podía decir. Están ocultos. Claro, por ahí no lo podías decir. No podías decir, si vos ibas a ver a los redondos, decir que fuiste a ver a Cerati, no podías. Pero yo creo que había. Poco, poco. Hoy por hoy pasa, pasa porque hoy hay una mucho más grande la comunión, porque lo ves en intercambio de artistas, que se juntan con uno o con otro, que son de otro paro totalmente diferente, los festivales, lo puede ser y los ves y existen y es verdad. A mí a veces me parece un poco cringe, cuando es medio forzado, cuando da la sensación de que es el sello que le dice... Es el sello. Vos te pones con este y bueno, se intercambian público. Abrimos el espectro para acá. Hay un límite borroso ahí. Sí, sí. Además la gente no lo cree y es mucho más auténtico lo que decías de vamos con dos bandas, che, consigue una fecha, toca el otro. Y ves ese, incluso digo hace mucho tiempo atrás, en Gessel, otra banda, otra manera de ustedes encarar la movida, eso se siente mucho más real. Me gusta, es muy lindo pensar de que hay cosas que han cambiado un montón. A mí me interesaba preguntarles porque está bueno también decir como no, la verdad, dale, encuentro esta virtud, a mí me da un poco de paja. Y también es interesante lo que decían de... Y hay cosas que se mantienen, que es como lo que es un puto show en vivo, lo que es tocar y estar en la cara de las personas. No puede cambiar. Eso no cambió, me parece que no cambió. Obviamente habrá mejoras en... Visuales. Mil cosas visuales. Para las mismas bandas, pero me parece que el show, el que vos estás ahí tocando y abajo te está uno escuchando, me parece que eso no cambió. Es muy loco. Alba, no sé si cambió o no, pero les quiero preguntar porque me he criado viéndolo, es las pintadas de Blues Motel en la calle, por lo menos acá en Buenos Aires. Posta, boluda. Vamos. A ustedes no saben incluso todo el lore y todo. Se hacían leyendas urbanas sobre un Blues Motel, los que no conocíamos la banda. Sabíamos que había, pero bueno. ¿Quién pintaba? ¿Quiénes eran? Porque estaba en toda la ciudad, en toda la ciudad, en un rincón donde mirabas, decía Blues Motel. ¿Ustedes lo pintaron? ¿Fueron amigos de ustedes? ¿Fueron gente? No, nosotros no, pero fue la gente y eso es, nada, grandioso. Es la magia de esto que genera una banda, la música, no sé, el cariño de la gente, que por ahí no te das cuenta, pero hay que hacer también un ejercicio de decir, bueno, che, la puta, generamos cosas, estamos agradecidos. Nunca en mi vida vi tantas pintadas de una banda como Blues Motel. Mirá que loco, ¿no? La verdad que no, pará, posta, te juro, somos de Tigre. Mirá, claro, bueno, ustedes son de Tigre, boludo, claro, todos los días de mi vida, ¿eh? Mal. Mirá vos. Hay películas en las que vos ves. Gracias a los que pintaron. Hice Blues Motel. Por aquí, una de esas creo que es que va corriendo, todos se van a escapar y de repente pasa por cosas y hasta está pintado Blues Motel. Boludo, toda mi vida en toda la ciudad, mal. Qué bueno. Viendo pintadas, pero en este caso cibernéticas, vi una publicación que promocionaba su fecha, una entrevista a raíz de su fecha, donde aparecía incluso en un hashtag la idea de desandrés calamarizar la música argentina. Eso es un concepto que tengo yo hace un tiempo. A mí las canciones de Calamaro me fascinan, soy fan de sus canciones, pero bueno, vi, es cierto, todos empezamos a cantar o a hacer ese formato de canción. Es a nivel compositivo. Nos tentamos, a nivel compositivo, sí, sí. Por dónde va el rock and roll y bueno, sí hubo una andrés calamarización por ese lado, ¿no? ¿Se puede definir algunos puntos ahí? Y no sé, Avanti Morocha podría ser ese ritmo, pero sin hablar mal, o sea, nosotros tenemos nuestras canciones de ese formato también. Igual con respeto, se puede hablar, tener unas polémicas, a mí me gustan las polémicas, por eso. Sí, sí, por él, ese se me ocurre ahora, sí, canciones, cancioneras, fogoneras. Yo pensé que era porque Andrés Calamaro está medio pelotudo últimamente. Claro, yo, al principio era como una cosa más cultural. Y está medio insoportable, viejo, pará, Calamaro, la concha de la lora, yo lo amo, me encantan sus canciones, obvio. Sí, no, lo amamos, no. Lo amamos, pero es como, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Por qué habla así? Sí, ¿viste? Tipo, la puta madre, sácalo el micrófono, ¿por qué? No importa, sácalo, sácalo. Y bueno, andás a ver por dónde le tomo, pero las canciones y la poética que logró es una fórmula súper exitosa. Y lo que él siempre remarca es como que todas las bandas argentinas, es cierto, suenan muy parecidas, suenan muy parecidas. Y el modelo es Calamaro, ¿entendés? Claro, hay algo del formato canción que quizás... Claro, y lo dije de todo eso es Calamaro que, como dices, está buenísimo y todos somos fans y nos gusta, pero como que todos agarramos y... Para bandas de rock como nosotros es decir, no, 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 no. No puedo caer en eso. A veces te va y a veces decís, ah, rock and roll, zafé. ¿Qué suena cuando zafaron? ¿Qué está sonando? Suenan así, guitarras más fuertes, formatos, estructuras diferentes, no repetir estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, una parte C en una canción. Calamaro dijo, no, los solos de guitarra no, porque le sacan tiempo a la canción porque no cantar, entonces decís, ah, ¿cómo no vas a tener...? Que si lo organizás por otro lado, por otro lado decís, ¿por qué una canción tiene que tener una parte instrumental en la que tiene que tener un solo de algo? ¿Por qué? Porque está épico, porque aguanta el pi, 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 yo soy fan número uno de los solos de guitarra, a mí nunca me molestan. Calamaro dice, no, los solos de guitarra son vueltas que vos podés cantar o decir algo, depende de cada artista, ¿no? Porque hay artistas que obviamente le dan a la parte cantada, a la letra, otra importancia, bueno, eso es cuestión de cada uno, ¿no? Después están los Ramones que repiten dos veces las mismas dos estrofas y es una canción de la puta madre, aguante los Ramones. Obvio. Pero es cierto, yo toda mi vida escuché La Mega, ¿no? Como era la radio cabecera, lo he mencionado un montón de veces. Y aun cuando quizá la mayor parte de las canciones no me gustaban de La Mega. Pero como tenía una cosa muy chauvinista de consumir música nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cierto que de los noventa para acá, realmente hegemonizó un culto a la canción como formato, ¿no? Como una canción, cuando digo canciones como eso, Calamaro, canciones claras, cantables, casi todo el tiempo subiendo. ¿Teninas? Sí, y como de estribillo en estribillo, como casi una fusión entre el rock y el pop. Todos son estribillos, estrofas, estribillos, vos la agarrás, la separás. Fusión con el pop, esa es la definición. Es que es Fito y Calamaro en los noventa. Es una línea muy delgada entre, ¿es pop o es rock? ¿Qué es esto? Bueno, también hay un rol que tomó mucho protagonismo en algún momento, que es el de productor. Ah, pensé que hablabas del rock and roll, pero no, claro, sí, el rol del productor. Nosotros jamás, un solo disco creo que lo produjimos con un amigo nuestro, pero no pisamos esos terrenos. Pero también el tener un productor que está todo el tiempo laburando con bandas diferentes, un poco homogeneiza esa forma de hacer los arreglos, de qué entra primero, qué sale, y acá quedan bien los brazos, acá un arreglo, una melodía de teclado, un poco se repite. Obviamente los productores son buenísimos y te facilitan la tarea, en una banda es difícil. Tiene sentido igual, porque uno, generalmente las personas tienen su manera de hacer sus canciones, y a un productor le pasa lo mismo, no puede ser una persona re versátil que le diga, acabo de utilizar esto. Y a esta banda que es otra onda, cambio todo lo que sé y lo meto así, es como el chon sabe laburar de una manera. Lo que dice es eso, es que vos tenés un productor que va a repetir la fórmula con todas las bandas que por ahí son diferentes. Es muy tentador. Lo que dice él, una sola vez laburamos con un productor, con Manza, que es Mariano Esaín, que era nuestro sonidista, nos grabó un montón de discos, y él sabía, a él le gustaba la misma música que nosotros. Claro. Yo, a ver, la guitarra, poné la guitarra, y sabías que el sonido de guitarra que iba a sacar iba a estar bueno, ¿entendés? Entonces no, los arreglos que iba a sugerir iban a estar buenos, entonces como que vos te entregabas, y no está mal el tema de que haya un productor, porque somos seis músicos, y obviamente los seis quieren, o están imaginando seis canciones diferentes de una misma canción, seis arreglos distintos, seis cosas, y entonces no está mal que haya uno que te ordene un poco. Una voz de afuera ahí. Una voz que te diga, no, esto así no es. El DT. Claro, un DT que te diga, no, a ver, vos no puedes hacer. No subas hasta mitad de cancha, bro. Claro, no puedes hacer todos los goles vos. Hay DT que te sacan, uno, vos, Batero, anda a ensayar y trae a otro, es allá ahí. No, feo. Igual está bien para notar como el cambio de, que estamos hablando todo el tiempo, de sensibilidad, o de la estructura musical y del consumo musical, el hecho de que realmente se pasó una época que quizá posponía a los productores o producir lo que hacía a un nivel muy alto, a una época en la cual los productores hoy son artistas a un nivel de que Bizarrap es el artista más importante, es él el sello, y pienso, no sé, otros, obvio, en The Drums o Santoralla, que a tal punto que, bueno, pasa mucho en la música urbana, que a mí me parece como un gesto muy extraño, que es que el beatmaker, o sea, que hace el beat, pone como una marca de agua, como si fueran las fotos. Claro, tal cual. DJ Octavio. Estás en tu canción metiendo como... Obvio. Bueno, eso es lo que te decía, como que hay, como que pasa eso, que el productor a veces, muchas veces, se apropia de las bandas y bueno, nada, le escapamos eso toda la vida. Yo no, no, yo porque... No, y no, entonces, y es loco, ¿no? Porque ha pasado el tiempo en el sentido de, bueno, antes eran más los pibes, la banda, armamos lo que armamos, en un momento empieza la figura del productor, en un momento se glorifica y de repente la música hoy en día, sobre todo, digamos, lo que yo siento que se escucha, vuelve a ser un poco rock, vuelve a ser un poco música que a mí, cuando yo era pibe, era la música que más se escuchaba. ¿Ustedes encuentran alguna similitud hoy en día en el rock de ahora, en la movida que está pasando ahora, con la movida en la que formaban parte cuando empezaron ustedes? No, yo no soy de ir a ver bandas, las de ahora, me cuesta, pero bueno, cuando las veces que fui, en conciertos grandes de bandas, pocas veces encuentro similitud, el nexo con el público, más que nada, ¿no? El feedback, la retroalimentación, la energía de la banda en el escenario, bueno, las luces, todos los aleatorios que son las luces del vestuario. Pero después no mucho. No, quizás yo lo que me gusta mucho a mí personalmente es ir a, esto lo dije en una nota, ir a los barrios, al conurbano, así que cuando me imitan y veo esas bandas que están bien de abajo, incluso hasta que desafinan, pero las veces cuando labunan ya una cierta identidad, está bueno eso, de bueno, trabajar. No, y aparte se aprovechan de que hoy vos agarrás a cualquier pendejo y te aseguro que tocan terriblemente bien, y yo me hago cargo en mí, yo era muy malo cuando arreglamos, y vos ves a hoy un pibe y decís, wow, cómo toca. Saben hasta qué pedales quieren y cómo usarlo. Ni hablar, ni hablar, eso es algo, no sé, bueno, también por ahí es algo mío personal, pero el tema de conocer los pedales, los equipos, la guitarra, las cosas, y la verdad no como el carácter saber. Pero ponele, hablando de los pros y contras, yo me acuerdo de leer el libro de Babasónicos y sus experiencias de ellos en Lanús a fines de los 80, y ellos se creían la mejor banda de Lanús. ¿Por qué? Porque no conocían otras bandas de Lanús. Que también a mí lo que pasa ahora es que, bueno, hay muchos pies que tocan increíble, pero vos podés quedarte con el solar y empezás a pasar así a Lupita y te instalan, te mandás cinco de Reels, de pie de 16 años tocando increíble. Y eso un poco impide conectar con quizá la fantasía, que es también hacer una banda, que no es solo una fantasía en sentido romántico, sino también en sentido técnico, que es, bueno, tengo que componer una canción, tengo que armar un mundo que no existe. Bueno, ese rojo a crear un mundo me parece más complicado hoy cuando uno ve eso. Y lo complicado hoy, yo lo veo, la tendencia es armar equipo, armar banda y que se sostenga como proyecto, ¿no? Y bueno, y bancarse, tolerarse las diferencias, los egos y todas esas cosas. Hoy me parece que eso dura muy poquito. Claro. Es un par de años, la pega a la banda y de repente, boom, ya el cantante se va como solista o hacen proyectos diferentes. La época de los productores. Quieren buscar un productor más que juntarse con amigos y, bueno, es difícil también. Y también pareciera ser que el nombre de solista es una estética más grande que la del grupo, ¿no? Como, bueno, yo me armo mi show de estrella. Igual para, en 30 años también me imagino que deben haber pasado millones de cosas. Millones. Millones de peleas, desde el punto de decir, yo ahora no es que me voy al sur, me voy a la concha de mi madre, ¿entendés? Sí, sí, no me ves nunca más la puta que te parió. Por encima, ustedes están juntos hace 30 años. Es un matrimonio hace más de 30 años. Somos primos. Encima somos familia, boludo. Somos familia, sí. ¿Se siguen queriendo? Sí, obvio. Es más, de hecho, somos familia y somos más, de hecho, cuando, hasta antes de formar la banda, éramos primos que no nos veíamos. Nos veíamos en los cumpleaños nada más. Mirá. No éramos amigos, no era que salíamos a... A tomar algo, a hacer algo. No, nunca. O sea, salvo cuando empezamos con la banda. Y a partir de ahí, si vos te quedás de ahí para atrás, no. No, pero pasa esto que decís vos, pasamos, pero yo creo que somos muy buenos en eso de la convivencia. También tiene que ver en dónde nos criamos. El tigre, el clima, tranquilo, no tener demasiada ambición. Eso un poco influye y valorar esto, de la familia, de estar juntos en un proyecto, eso está bueno, valorarlo. Un poco por eso nos sostuvimos. Obviamente, hubo integrantes que se fueron, vinieron otros, nos peleamos, discutimos, pero bueno, tratamos de... Listo, monito y... No, y aparte era esa, como que siempre buscábamos en el entorno, siempre buscábamos... A ver, vos vení y tocá. ¿Qué se ha de tocar ahí abajo? No sé, pero no importa. Te enseñó la batería. Claro, claro. No, no importa, pero me llevo bárbaro. Como vení y tocá. Y después, al año o menos, te das cuenta que no, a vos te gusta, no sé, Bon Jovi, porque tocá la batería de otra manera. La verdad que no es lo que nos gusta, no es lo que queríamos nosotros. Pero no buscábamos tal baterista. Claro. Entonces, siempre tuvimos una relación extra entre la banda. De hecho, hay ensayos que suspenden para ir... Nos juntamos y no ensayamos nada y vamos a... Nos juntamos a tomar algo, ¿entendés? En la sala o donde sea, o a comer, en la casa del batero, ¿entendés? Afinar los corazones. ¿Entendés? Y es mucho claro, por ahí es más importante eso que saber el tema perfecto. Bueno, pasa por ahí. Eso es lo que hace probablemente que puedas tocar 30 años en la banda. Claro, bueno, por eso. Yo creo que no va por ahí. Sí, ni hablar. Para mí no va por ahí. ¿Discos favoritos nacionales? Ay, qué bueno. Qué buena pregunta. Voy a ir por Los Caballeros, cosa que ya que... No, a mí me gusta mucho... A mí me gustan Los Caballeros, me gustan Papo, Pineta. Sí, al margen de las bandas que me gustan, el disco que me rompió la cabeza fue El Amor Después del Amor, de Fito. Y Tercer Mundo también. Y Tercer Mundo también, sí. Tercer Mundo de Fito también? Sí, de Fito. ¿El anterior? El anterior. ¿Qué hay ahí? En la facultad. Como yo tengo giros y después casi El Amor Después del Amor, claro. No, no es más viejo todavía. Sí, claro. Bueno, la canción Tercer Mundo, ¿no? Después, bueno, ahora no me acuerdo. Vengo a ofrecer Mi Corazón, ¿no? Vengo a ofrecer Mi Corazón, ¿no? Vengo a ofrecer Mi Corazón, ¿no? No, es más viejo. Es de giro. Es de giro, creo. Vod y Ibelín me parece que está en ese disco, en Tercer Mundo, creo. Evelines Sol, Vod de Marroca. ¿Después qué otro disco? Así, bueno, alguno de Soda tiene que estar. El Amor Después del Amor tiene bastante culpa de la calamarización también de la música. Igual es ejecutado a un nivel increíble, para mí es de mis discos favoritos, lo he escuchado a... Tercer Mundo tiene y dale alegría a mi corazón. Mirá, claro, es quitazos. Bueno, pero... Boca Juniors. No sé si es como me gusta eso. Obviamente no. No sé qué me gusta eso. No, no, ni a... Seguro, pero es... ¿Qué más tiene? ¿Vod y Ibelín no están en ese disco? ¿Cuál? Vod y Ibelín... Es un... No lo conozco. Religion Song, Fue Amor. Ah, fue Amor. Yo te amé en Nicaragua. Carabelas Nada. Yo te amé en Nicaragua. Son temas muy... Pero hablando de Calamaro, un disco que es buenísimo de principio a fin, es el disco de Andrés. ¿Cómo se llama? Alta Suciedad. Alta Suciedad. Alta Suciedad. Ese es increíble. Es increíble. Ese disco es increíble. Tocado, grabado, la energía que tiene, las letras. La tapa es histórica, todo alrededor de ese disco es psicólico, épico, del 97. Mirá. Ese está en el top 5, ¿no? Sí, probablemente. De discos nacionales, probablemente. Sí. Yo soy más atentista. Ah, ¿sí? No, a él le gusta, a Espineta te gusta, a Papá Blu también, se ni hablar, eso a todo le gusta. Sí, hartó y siempre dije, mi disco preferido es A 18 Minutos del Sol. Mirá. Uf. De Espineta. Me estaba rabioso, todo eso, o sea, nadie puede decir que no, pero... Aparte porque me parece que el disco tiene... Vos tenés las canciones y lo que el disco hizo después, lo que el disco significó para vos, para este, para el otro y lo que el disco generó después, que me parece que eso es importante también, es muy importante, no es solo el disco que puse acá, ¿no? A ver, generé con esto toda una movida después, me parece que está bueno eso. Que es algo que creo que no sé si se va a repetir, porque justamente en otras notas nos preguntaban de la música actual, el rock and roll está, y está desde hace un millón de años, está desde que nosotros no habíamos ni nacido, porque está el bisprele y no habíamos nacido nadie, y así, bueno, o sea, lo de ahora, ¿va a durar 20 años más, 30 años más? Bueno, no sé. Sí, también la gran pregunta, creo que todo el mundo se hace, es ¿vuelve a existir algo masivo que perdure en el tiempo? Por ejemplo, un movimiento tan grande como lo fue el del Indio, y para mí la respuesta es no, pero aparecen otras cosas. Hay que tener paciencia, me parece. También, y también aparecen otras cosas, digo, tal vez no, no, como va, desde los Beatles, que no hay otra banda como los Beatles, ¿entendés? Porque entonces hay uno solo, hicieron lo que hicieron y fue, pero después apareció un Nirvana, pero después apareció un Talde, o sea, siempre algo aparece, siempre. Pero no sé si, como pasaba antes. Sí, pero Nirvana no son los Beatles. Ni a Palo, ¿entendés? Y así todos, todos los que vinieron después. Nadie es Led Zeppelin. Claro, ¿entendés? Ese es el tema. Pasa por ahí, pasa por ahí, es un desafío para justamente, para los de ahora, los nuevos de ahora, bueno, lográs ser como esto, no está mal. Difícil. Muy. Decíalo la paciencia porque a mí me sorprende mucho cuando uno va a los 70, que no sé, también muchas de las bandas, incluso las de Charlie, no eran bandas que eran masivas, y que eso forma parte más de un relato que nos llega ya hecho, digamos, después de una carrera, una persona que tiene 20 años de carrera, que pasa mucho en la música, que realmente incluye mucho tiempo de hacer sin público o hacerlo sin que parezca tan grande como después cuando ya está hecho, que retrospectivamente hay como, bueno, parece que Charlie y Espineta brotaban canciones de sus manos y que todo el tiempo estaba todo bien, pienso que tiene mucho que ver con eso, con la aparición de más conciencia también, bueno, de lo que se parecen las cosas. Yo imaginaba, hasta hace poco, hay gente que cree que, no sé, influencia es un tema de Charlie o que el de me siento más fuerte sin tu amor. También, es otro cómic, sí. Y en esa época no tenías la capacidad, es esto, estás escuchando el mismo disco hora tras hora, no tenías la capacidad de decir, ah, este sample lo sacó de acá, este lo sacó de acá, que le va robando un poco el misterio o hace más difícil el misterio, es decir, como, Charlie volvía a escuchar algo de afuera y traía acá y parecía que había descubierto América. Obvio. Muchachos, perdón. Che, loco, boludo, increíble. Nunca me imaginé que iba a hablar tanto tiempo en una radio. ¿Por qué? Qué capo. Espectacular. No, bueno, qué capos ustedes, muchas gracias por venir, en serio. No, para nada, pero sí, igual, me parece un buen momento también para ir rápido una tanda y después poder escucharlos porque si no, no vamos a tener tiempo para escucharlos y ser una pena, boludo. Es verdad, la Atrae no pasó eso. Claro, y a mí me encantaría. No importa, no importa. La pasamos a 10, gracias. Claro, para mí. Hablemos, escuchemos los discos. Escuchamos los discos, para que es que te hagiado la viola, vos lo hicimos a guitarra realistas. Con el tema de ahora, que obviamente vos haces un recital y todo el mundo tiene un telefonito para filmarte, te estás filmando y vos decís, puta, lo analizás y decís, suena para el orto. Porque yo tuve 200 horas, escuché esta canción, 25, no, 50 o 100 veces en el estudio buscándole el sonidito, volumen acá, para que entendés. Igual a veces no es culpa de ustedes, es culpa de que el sonar graba como el orto. Sí, no, no, y aparte porque vos como músico, generalmente, llega un momento que por ahí te vas de mambo en decir, quiero, a ver, no, espera, el plato está muy fuerte, bajar y a veces no tiene ni sentido. Eso al psicólogo vale. Claro, sí, obviamente. Antes de ir a escucharlos, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una tanda, sí, señor. Pero quiero preguntarles, que nos cuenten un poco del presente de ustedes, que mañana van a, porque nos quedamos mucho hablando de la historia de la música, de los cambios de la música. ¿En qué están? Sacaron un disco el año pasado, ¿en el aire? Por el aire. Es el disco número 13, que lo hicimos después de haber sacado un EP en pandemia, bueno, cada uno desde su casa, que hicimos, vamos, volvamos a grabar, y bueno, salió, estuvo buenísimo. Tiene, ¿cuántos temas, Adri? Y tiene dos, son doce, once, doce, once, doce temas. Once, once temas son, sí, si no me equivoco. ¿Qué es lo que te decía? Arrancamos publicando tres canciones, como que amoldándonos a tres cingles así, fuimos sacándolos, y nos amoldamos un poco a la movida nueva, un poco de ir mostrando, no sacar un disco entero, y al final nos dimos cuenta, que es algo que pasó con el EP anterior, con el tema de la pandemia. Nosotros nos fuimos a la pandemia, nos fuimos así, dijimos, bueno, chao, man, te veo el martes que viene, y el martes que viene estábamos todos guardados. Se había decretado todo y teníamos, íbamos a empezar a hacer demos de lo que iba a ser el próximo disco, ¿entendés? Y nos encontramos con que estábamos en casa, sí, empezamos a grabar, a hacer demos, y cada vez íbamos mejorando más, y esto ya nos suena, che, como un demo, listo, si va todo. ¡Policalo! Claro, cada vez iba más largo, bueno, a ver, hagamos algo, a ver, a ver, podemos, y lo editamos, y terminamos editando un EP que es una foto del momento, ¿no? Épic. Claro, un momento además muy particular. Y así nos pasó con el disco, claro, y así nos pasó con el disco este que pasó, o sea, nos encontramos con dos, tres temas, y dijimos, bueno, a ver, tiene un sonido que no dejamos de ser la banda que somos, ni de tocar lo que tocamos, pero suena diferente, vamos por este lado a ver qué onda más podemos lograr. Esto que está sonando. Sería muy bien, la verdad que estamos conformes. Suena muy lindo. Conforme. Sin lugar a dudas. ¿Y hoy nos van a traer algo de esto acá? No sé. Todavía no decían qué van a cantar. No, tenemos dos acústicas, podemos tocar uno de este disco. Sí, o sea, esto no va a ser, pero podemos tocar dos acústicas. Lo que quieran. Va a ser más fogón ahí. Está bien, sí, obvio, perfecto. Si están preparados, entonces nosotros vamos a una pausa comercial, y a la vuelta vamos a escuchar Bluz Motel en versión acústica. Claro. Gracias. Gracias a ustedes. Danza para mí. Eso que está sonando de fondo era Fortune Faded. ¿Lo ubicás ese tema? No. ¿De los Red Hot? No. ¿No? Increíble. En instantes nada más, ya se están terminando de preparar y vamos a escuchar a Bluz Motel que se presentan mañana. En Diceto, así es. Exactamente, qué lindo. Una conversación muy divertida. ¿La pasaste? Muy interesante. Muy interesante, sí. Me retaron porque me excedí de tiempo. ¿Quién? Nadie te retó, pero no seas llorón. No seas llorón, vos, llorón. El Churri. No nos seguíamos en Instagram con el Churri. Lo empezás a ir hoy. Me pasa esas cosas. Grande el Churri. Capo, total, capo, capo, capo. Lo extrañás. No, no, no porque no lo amemos a Mati, sino porque hemos también estado con el Churri. Y se jodía mucho con Lucas y era divertido. Se jodía mucho. Vamos dejando ya todo. Sí, decime. Siempre tenía cara de estar fumado en Churri. Y no, y es una persona virgen de estupefacientes. Mirá que lo intentamos con los malditos nerds. Vamos, le tiramos uno en la cara, le ponemos cosas en el trago. No hay caso, no, no. Se da cuenta siempre y lo tira en la maceta, hace así. Yo estoy para agarrarlo, si quede ahora un poco. ¿Cómo? Estoy para agarrarlo. Agarrarlo y zarandearlo. Es que eso dan los Twinks. No, no, el Churri no a lo que dejo. De eso dan ganas los Twinks. Es medio Twink. Agarrarlo y... Es medio Twink. La charla que estabas teniendo mientras esperamos a los chicos. Yo tengo los míos Twink. ¿Cómo? Yo tengo los míos Twink. ¿Vos? No, ni a palos. Ok. No, boludo. Tenés bigote, tenés el pelo. Ok, ok. Sos más... El Twink es más... No, malo, no, malo, boludo. El protagonista de Zelda es un Twink. Claro. Ese es Twink mal. Muchachos, estamos... Cuando ustedes me digan, ya... Perfecto. Entonces, para todos nosotros en esta hermosa noche de viernes, esto es Blue Motel. Ahí estabas en esa fiesta. No vi bien con quien te revolcabas. Preferí esperarte por ahí. Miro, miro, miro y miro. ¿Cómo quedé después de esa parte de vos? Sin contar lo que pasó, qué bueno entre los dos, no puedo creer en lo que me convertí. No vas a entender qué es lo que siento. Miro, miro y 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 miro. Lejos soy, después que me arrancaste. De ahí en donde dejé todo. Lo que quedé después de esa parte de vos. Lo que soy y lo que una vez fui. Lo que soy y lo que una vez fui. Miro, miro y miro. Miro, miro y miro y miro y miro y miro y miro. Miro, miro y miro y miro y miro y miro. Miro, miro y miro y miro y miro y miro y miro. Pero 21 horas Estamos tocando Perfecto, muchas gracias muchachos De corazón vayan a ver mañana Blues Motel, nosotros tenemos que terminar De decidir ganadores Para las entradas de Blues Motel Para las entradas también de Mamá Glitch Hay que ver fotos Perfecto, hay que ver fotos Entonces muchachos les agradecemos una vez más Será hasta la próxima Seguro habrá otra chance que tenemos para charlar Muchas gracias Veamos entonces rápido los outfits of the day Tus primeros outfits of the day, te tocan Te tocan, veámoslos No lo hemos hablado, Motel Estuvo muy bonito Epa, me gusta Epa Hay una situación de decadencia general Que es hermosa ¿Qué decís decadencia general, hijo de Remil? Puta, es la casa del pibe, boludo Tiene una remera de Wampi Está escabiendo una birra Pero en el buen sentido de la palabra Los de Wampi se escabian mucho, boludo ¿Qué es Wampi? Lo de los piratas Tiene la remera, mirá Buenísimo Amigos, si sos de Capital Federal Yo te invito a ver mañana Mamá Glitch Y ya entregamos un par de entradas ¿Te parece? Ok, perfecto Perfecto, listo Este viene a Mamá Glitch Me lo llevaste vos Me lo llevo Yo te lo digo porque tiene la remera de Wampi Qué sé yo Siguiente imagen ¿Cómo? Opa Una persona ¡Sí! Dándole un beso a... Para mí es... Escucha Blues Motel Para mí escucha Blues Motel Sin lugar a dudas Y se está fumando una buena tuca ¿De dónde es este? ¿Es de Capital? Si es de Capital ¿Es de Capital? Lo llevamos a Blues Motel ¿Habría que ver más? ¿No nos quedan más entradas? Pará, ¿nos quedan... ¿Tenemos dos pares o dos entradas? Dos pares Boludo, se está fumando una tuca Está re contento, boludo Se lo merece Amor a primera vista Amigo, vas a ir a ver a Blues Motel Mariano Entonces a Niceto, papá Ahí producción, seguir contactando con cada uno de ustedes Esténse atentos al... 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 Al celular A ver otra A ver otra A ver... Ok Ok, discreto Una persona demuestra que está en patas Buenas medias Tiene una mochila de... Ramstein Si mal no recuerdo Ramstein Es uruguayo esta persona Así que no puede venir a ningún lado Pero tiene todo ahí Está estudiando mientras no se escucha Muchas gracias por la foto O sea, no se escucha cuando no estudia Claramente O para no estudiar ¿Te gusta que la gente mande las fotos de donde no se escucha? Sí, me gusta, me gusta ¿No es loco? Es muy loco No son números y nicks Son personas de verdad Como Joaquín Blair Que vino y te regaló una taza Increíble ¿Viste? Y vos que pedías una taza, ¿eh? Sí, quería una taza Tremendo A ver, veamos dos más Ok Nuestro amigo del kiosco, boludo Blues Motel o Mamá Glitch Me da lo mismo, ¿no? Para mí es Blues Motel ¿Y kiosco? Para mí es Blues Motel Y la otra entrada mía Yo ya se las di a Joaquín Blair Así que yo ya cumplí Ok Perfecto Pero nos queda uno más igual para ver o no Nos queda uno más ¿Querés ver la final entre este y el que sigue? Claro A ver, perdón, perdón Hay que ser cuánime Ay, pero ella es nuestra amiga de México Que tiene una remera de Ay, mira Outfit of Day Argentina, México Ella quiere la paz, no la guerra ¿Viste? Argentina y México Y ella tipo, boludo Argentina tiene cosas buenas Nosotros tenemos cosas buenas No podemos dejar de rompernos las pelotas ¿Cómo se llama ella? No recuerdo ahora su nombre Un saludo y bueno Gracias por ver desde México Ver desde México Y manda su outfit os dedico en la casaca Con las tres estrellas Qué envidia Yo no la tengo todavía Bueno, no va a poder ir a ver a Blues Motel No va a poder ir a ver a Blues Motel Así que la gana nuestro amigo el kiosquero El kiosquero ¡Qué épico! Valeria creo que se llama Creo que contribuimos con buen público ¿Cómo? Creo que contribuimos a restarle Distribuimos bien me parece Sí, sí El de la tuca también me hubiese gustado quedármelo Pero me parece que tiene que ir a Blues Motel Medio Leo Banqueta, ¿no? Qué semana Leo Banqueta Grande Leo Banqueta Qué linda semana que hemos tenido Subió una foto Leo Banqueta A su Facebook De una foto mía vestida de Batman Y una foto de él vestida de Batman El amante de Caro Pardíaco Lo dijo, lo dijo al aire Que amaba a Caro Pardíaco Pero quería hacer algo del lobby Para ver si le podía llegar Hay que hacerlo, hay que hacerlo Yo tengo onda con el hermano De Caro Pardíaco Así que tal vez podemos decirle Se lo damos incluso a Olga Mirá lo que te digo ¿Se lo qué? Se lo doy a Olga No tengo problema Es como, querés tener un buen momento En tu programa, boludo Acá hay el link Hola, ¿qué rompimos? Acá de Córdoba Capital Fotofero Vamos, Fotofero Tomás y Octavio Aguante QBR Aguante QBR De pedazo de culiadaso O cómo lo quiero a Fotofero, papá Perfecto No se ve muy chiquito Hay que retirarnos, boludo Ya no nos queda tiempo Sí, mamá Viene fin de semana Yo voy a descansar como un campeón ¿Vas a descansar como un campeón? Sí Si querés mañana venir a verme Podés Ya te dije que voy a ir Sí, insoportable No, te pido perdón Pero, hacelo Igual también te lo dije Hace de que quieras descansar Ha sido una gran semana, boludo Muy linda Fue una linda semana Semana intensa Sobre todo además Porque no trabajamos el miércoles Al aire Mi nombre fue Octavio Majul Mi nombre fue Tomás Paragolini Y esto fue ¿Qué rompimos? No, mañana, pipi No, el lunes No, que mañana no los veo un carajo Al menos que vengan a ver a la banda Entonces ahí sí los veo Vayan a ver a mamá y lich Adiós Tengan un buen fin de semana Y si salen y beben No manejen Chao, chao